Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Informe del Tiempo. Comencemos como siempre con lo que sucederá en el norte del país, porque en Arica, Iquique, Antofagasta y Copiapó estará el cielo nublado, pero esto irá variando a despejado. Y en La Serena tendrán nubosidad parcial, algo nublado al comienzo del día. Revisemos ahora el centro del país. En Valparaíso y Rancagua tendrán cielo nublado, pero esto irá variando a despejado. En algunas ciudades, algo de neblina matinal. En Talca y en Concepción tendrán nubosidad parcial, algo nublado durante la mañana. Y en Temuco el cielo estará despejado en momentos, algo de nubes parciales. Y en el sur del país, comencemos con Valdivia, que el cielo estará nublado variando a nubosidad parcial. Quienes estén en Portomont, los chubascos darán paso a un cielo nublado. Nuestros amigos de Castro tendrán cielo nublado en ocasiones, algo de nubes parciales. Para Coyaique y Punta Arenas tendrán cielo con nubosidad parcial. Y por último, revisemos el territorio insular. En Juan Fernández tendrán nubosidad parcial, en ocasiones algo nublado junto a vientos de mediana intensidad. En Isla de Pascua tendrán cielo nublado junto a chubascos ocasionales, además de vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Y en la Antártica el cielo estará cubierto y con lluvia. Hoy lunes en Santiago estuvo despejado durante todo el día. Y este martes comenzamos el día con escasa nubosidad y se mantendrá así durante toda la jornada, con una mínima de 9 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 27 grados. Hasta aquí llega el informe del tiempo. Que tengan muy buenas noches.